Begoña Gómez tendrá que regresar al banquillo de los acusados, en este caso el 18 de noviembre, porque ha sido nuevamente imputada, en este caso por dos nuevos delitos. Ya uno se pierde. Recuerden que había estado ya, está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero eso hay que sumarle intrusismo laboral y apropiación indebida. Esta es la parte del software, el software de la Complutense. Lo anterior es por esa financiación que ya saben que se hizo a través de Guacalúa, que está conectado con Air Europa. Pues que al final todo acaba en el mismo sitio. Hidalgo, Aldama, Coldo, Ábalos y el 1. Bueno, de momento Begoña Gómez está en calidad de no se sabe muy bien qué, porque en la India le están dando un recibimiento como si fuese, no sé, la reina de España, que es lo que les gustaría a ellos, claro. De bajo nivel, ¿eh? Eso sí, pero la reina de España. Y en realidad uno se pregunta, bueno, pero estos recibimientos que está teniendo, hoy está visitando una universidad, que se anden con ojo la universidad, porque acaba siendo catedrática en Nueva Delhi. Eso sí, ella no va a pagar un duro. Que los indios estén atentos, porque no se atendan muy bien, claro. La India dice, ah, bueno, España. Ay, sí, esto está para Europa, ¿no? Sí, sí, pues nada, pues la están haciendo un recibimiento como, ya digo, si fuese la reina de España. ¿En calidad de qué? Pues debe ser que en calidad de la única mujer de un presidente del gobierno de Europa que está imputada por cuatro delitos. No uno ni dos, cuatro. Pero ahí siguen. También estaba Pedro Sánchez, que, oh casualidad, está en Bombay, el mismo sitio en el que está ¿quién? Delsi Rodríguez. Y dices, no puede ser. Sí, sí que es. Es así. Coinciden, oh casualidad, miren que el mundo es grande, pues qué suerte han tenido que sus agendas han coincidido en la misma ciudad de la India. Ahí están captando inversiones. Dicen que es a lo que han ido. Pedro Sánchez ha sido preguntado a este respecto y esto es lo que decía. Sobre mi mujer, que efectivamente usted me hacía referencia a esta última noticia. A ver, mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. El tiempo lo que está poniendo en su sitio es este rompecabezas que las piezas que a veces empiezan a encajar más. Y ya sabemos que de ahí brota todo. Cabo Sánchez estaba visitando los estudios de Bollywood y seguro que pensaría qué gran película se podría hacer aquí. O una serie, porque la serie esta del país, es que no ha funcionado, ya ves que es muy cutre, muy mal. Ahí podría hacerse el héroe que va a rescatar a la mujer que está siendo atacada. Que son todas más o menos del mismo estilo en Bollywood, con cancioncitas y tal. Pues seguro que Sánchez está pensando eso. En realidad, si le contasen a los índigos todo lo que está pasando en España, seguro que saldría una serie, no menos de cinco temporadas y 25 capítulos por temporada, de esta trama que ya uno se pierde. Es que supera la ficción. Porque es que hoy conocemos, y ya saben que esto va a cuenta gotas, pues ha filtrado en diversos medios de comunicación más audios. En este caso, entre Hidalgo, ya saben, el hijo del dueño de Europa, y Aldama. Víctor Aldama, ya saben que está en la cárcel, no por este asunto, sino por el tema de los hidrocarburos, está incomunicado, pero que era la pieza clave de todo esto. Y ya saben que se reunió con Begoña Gómez hasta en siete ocasiones. Hidalgo también hizo lo propio con Begoña Gómez en San Petersburgo. Y numerosos viajes sin justificar en República Dominicana, que eso ya llegaremos ahí. Esa pieza todavía la tenemos lejos, pero ya verán cómo la tendremos que encajar. Bueno, pues a este respecto se publicaban esos audios, esas conversaciones, los nervios entre Aldama y Javier Hidalgo respecto al rescate de Europa. ¿Habrán escuchado ustedes Aura? Y dirán, bueno, ¿quién es Aura? Es el actual director de Correos. Y dice, sí, hombre, también, sí, también. ¿Por qué? Porque este hombre, aparte de ser exdiputado del Partido Socialista, era el secretario de Estado de Transporte. Hoy también conocemos que Coldo facilitó a Aldama los números de Nadia Calviño y Teresa Rivera, exministras. Ahora una está en Europa, la otra no sé dónde. Pero es que están todos pringados. Todos sin excepción. También, hoy hemos conocido un audio en el que la tensión iba en aumento porque parecía que esto, oye, que esto va muy lento. No puede ser que llevemos tanto tiempo con la operación rescate de Europa y no acabe de concretarse. Y bueno, esto es lo que decían sobre Coldo. Escuchen. Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque, bueno, no te localizo. He hablado con Coldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura. Y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo me voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a la primera hora el miércoles en Madrid, ¿vale? Sí, me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los hombres y con todo el mundo. Y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya estoy estalendado. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. O se ha acabado todo. Esto es como Aldama decía que es todo. Pero claro, insisto, el rompecabezas empieza a encajar. Hoy el diario ABC publica una exclusiva en la que relata como el comisionista del caso Coldo, es decir, Víctor de Aldama, me dio en una compra de oro que hizo el gobierno venezolano a la Rusia de Vladimir Putin y que llegó a Caracas en un vuelo que hizo escala en Zambia, donde no se declaró lo que realmente portaba el avión. Ya que según la declaración de cargas de las autoridades zambianas, a la que tuvo acceso ABC, se camuflaron 104 barras de oro como 4.000 kilos de material sanitario. Y estamos hablando de una trama de unas dimensiones que no somos conscientes de ello. Pero esto, vamos, ríase de los Ere Gürtel, nada, aficionados, pero aficionados. Ni Jordi Puyol, nada, nada, nada. Esto es un nivel impresionante. Creo, justo sobre el caso de Venezuela, que también empezamos ya a encajarlo en las piezas, hoy el diario de Objective recuerda cómo el bufete de... ¿Ustedes acuerdan de Baltasar Garzón? Pues bueno, Víctor de Aldama le escribía a Delsi Rodríguez, Baltasar es el más débil de todos. Y se publica una conversación en la que Delsi Rodríguez se interesa por José Luis Ábalos y le pregunta, ¿cómo está el jefe? Refiriéndose a Ábalos. Y lo que responde todo esto cuando estalla el Delsi Gate, lo que responde Aldama es, bueno, hoy no es su mejor día. Ayer en la madrugada tuvo unas palabras muy duras con el 1, el 1 es Pedro Sánchez. Sin embargo, la tranquiliza asegurando, hoy todo salió bien. La conversación avanza y Delsi le dice a Aldama, ayer hablé con Baltasar, me preguntó sobre Sánchez y le dije la verdad. Me preguntó, ¿qué hablamos con el jefe de K? K. Escoldo. Y le dije que eso era privado. Bueno, pues esto, insisto, es lo que publica Objective, que no hay que olvidar que Baltasar Garzón, a PDVSA, que ya saben que es la petrolera estatal de Venezuela, estuvo trabajando para esa petrolera por 8,8 millones de euros. Baltasar Garzón. Aquí es que están todos pringados. Y cuando decimos todos, no exageramos. ¿Quién queda? Esa es la pregunta. Sánchez dice que el tiempo pondrá todo en su sitio. Y ciertamente. Cada vez que avanza el tiempo, cada vez que conocemos nuevas informaciones, vamos colocando las piezas y vamos observando que esto ya no se trata de dimisiones, sino de cárcel. Comenzamos. Comenzamos.